Muy buenas chicos, ¿cómo estáis todos? Pues bueno, hoy es un día especial, o no sé qué decir Vale, empecemos Estoy un poco cansado más que nada ya Y es que claro, todo el mundo está Que sí Que también Y que sí Y que veo yo Yo quería empezar a jugar Pero bueno, hijo de hermano, yo dije Juego un juego que estoy jugando, que está muy bien Que luego al nivel 16 podemos jugar juntos Y de repente Me veo a todo el mundo Todo el mundo, literal, todo el mundo jugando Es como las canciones, ¿no? Como digo siempre, ¿no? Es decir Hay una canción que está Me encanta el grupo, este grupo me encanta De repente empieza a gustar todo el mundo, ¿no? Y digo, pues ya no me gusta, me deja de gustar Ya me ha dejado de gustar Ya no quiero escuchar nada Ya no quiero escuchar nada Pero sí que es verdad Que tengo muchas ganas de jugarlo Porque es verdad que siempre A ver, hay que decir que es el hijo mal parido, ¿vale? De lo que viene siendo Zelda O sea, porque tiene un montón De hecho, los desarrolladores Han dicho que Se han inspirado en Zelda No, ni eso Chicos, no os habéis inspirado O sea, es que esto es literalmente Un copi pega O sea, está muy guapo el juego Sinceramente, por lo que he visto Lo he visto jugar No he jugado Con lo cual, harto de estar así Pues digo, vale Ya, vale, o verga, tío Voy a jugar Voy a probarlo A ver qué tal Voy a empezar a jugar Para luego ir al anime 16 Y poder petarle Y jugar todos juntos en streaming Así que chicos Allá vamos Lanzamos vídeo Y vamos para adentro Bueno, aquí estamos Y que nada Pues lo que pasa de siempre, ¿no? Que estamos aquí Casi grabar Pero no Se ha sido un casi, casi, casi Porque estamos en la utilización Así que Nada Ahora volvemos Bueno, aquí estamos Ya por fin Estamos jugando este juego Que todo el mundo habla y juega Y ya, pues vamos a empezar el juego Ya, 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 ya empiezas Ya, ¿no? Ya Ah, empieza, empieza So, what you're trying to say Is that you fell here From another world But when you wanted to leave And go on to the next world Your path was blocked By some unknown god Outlanders Your journey ends here Obvio Obvio Vamos a ver el nombrito De mi niña Ahí está El nombre de mi niña Obvio Obviamente Ahí está Vamos allá ¿Por qué me suena esto A un anime Y no recuerdo bien cuál es? Lo tengo en la cabeza Y en la punta de la lengua Y no sé cuál es el anime Si sabéis cuál es Dejadlo abajo Porque es que me suena un montón O sea, no quiero decir que sea asado Obviamente ¿Vale? Porque sí que es verdad Que ellos entran A través de los videojuegos En el mundo Si no es otra No, no, de verdad En serio Esto es precioso O sea, me encantan Los gráficos que tiene Estos son tremendos Me gusta mucho Ese sistema Ese sistema No sé por qué me recuerda Muy bien Pero ese sistema Me recuerda A los juegos de Division Esto es lo que yo creo Lo bueno es que Aquí tenemos Mover horizonte Creo que era así Ah, era dejeada apretada Dejadme apretado Ah, era dejeada Tanto avión Ay, yo te atrapo Atrapa Voy a ganar Ahí está A ver, como nada Ahí, ahí Que se me ahoga Ahí, ahí, ahí Oye, yo Tengo miedo Tengo mucho miedo O sea Es que el reflejo El reflejo de ese bichejo Me está asustando Qué bonito, por Dios A ver A ver, al ser desesperado Pensé que eres tonte Y vas por ahí Y pues no Si estoy aquí Estoy aquí Paimon Dame discurso otra vez Y te juro que te mato Me va a dar otra vez Sí, vamos Ya me has quitado la música Me has cortado el rollo Solo porque he saltado Y no he ido Hija, pues si eres lenta ¿Qué hago? Lago estelar Por si no lo ves claro Te puedes acercar más Oh, qué bonito Un Pokémon épico, güey Vamos para allá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me presento No, pues no me presento No me presento ¡Que me quievo! ¡Que me quievo! ¡Que me quievo! ¡Ay, Dios mío! Hola, bichito Así obtengo Lo que vienen siendo Los orbes Pero si te puedes poner aquí Y ponerte en plan Asics Kid Solo falta que se ponga así ¿Sabes? Como en plan Le falta ese detalle ¡Oh, mira! Nuestra compañera Futura compañera Que me gusta Madre mía Que se la zampa Por nuestra culpa Que se la zampa Por nuestra culpa ¡Oh! Ahí viene La típica torpe Oh, no No parece torpe Torpe no parece Los gráficos Son muy bonitos Los colores Lo que más me gusta Esos colores Luego también El trazado del Se-sharing De lo que es El cartoon ¿Vale? De lo que son En el anime Más bien Analizar un poco Esto también Me ha gustado Más que nada Que no tengas Que elegir ¿Sabéis? Chicos Que hacer esto Sino que Como es una comanda Pues que pudieras Yo que sé Tirarte Que estuviera al lado tuyo Y que siempre Cuando estemos Pues ir jugando Pues un otro juego ¿No? Que esté a tu lado ¡Os dejo con ella! ¡Es mi colega! ¿Podéis ayudarla? ¡Mira! ¡No hace nada! La música Es muy bonita De fondo Me encanta la música O sea Que morada Chicos Ya he puesto Los nombres aquí De verdad Tomillo Romero Y perejil No me lo puedo creer O sea ¿Esto es en serio? Que bonito Que rico Ya está Paimon Estoy muy bonita Hay que decirlo Cane frita Con zanahoria La miel O sea Tiene la manera Lo bueno Que puede estar Eso No lo he probado Una sin script Pero En plan Nos nació Si señor Hemos cumplido algo Vamos volar ya Ya no podemos partir la pierna Chicos Con esto Vamos volando Y nos vamos volando Y obviamente No me No me No olvidéis Que juego estoy jugando Lo voy a jugar Offline Más que nada Vale Por el limpio De hecho De que quiero jugar También con vosotros En Online Es decir En streaming Nuestras salitas nuevas Que bonitas son De verdad Que impecable Que Que Vamos para allá No tengo que matarlo del todo Simplemente asustarlo Bonita animación Bueno Ahora Voy a subir En elante Si llega Si es que llega Ahí tenemos una brujita Que bonita ese Me encanta Ahí llegamos Pues que oye Que ha sido un placer De verdad Y aquí lo dejamos Y nada Pues paso Doy paso Doy paso Doy paso Paso Bueno Acabo de terminar De jugar Y probar Más que nada Lo que es el Genshin Impact Realmente Me ha impactado Más que nada Como está Iba diciendo Durante todo el juego Dejando alguna puntilla Suelta Diciendo que se parecía Tal Y que sobre todo También Que anime Porque es un anime Un juego Algo que me recuerda Como he dicho Netflix Un anime que he visto Hace poco Pero bueno No me acuerdo Como sea el nombre Así que no me he ido A la cabeza tampoco ahora Pero bueno Lo que pasa Y lo que hay Así que espero Que hayáis disfrutado Más que nada Ha sido rápido Confiso Quería hacerlo así No quería hacerlo de otra forma Así que si os ha gustado Como siempre digo Dale un like abajo Dale la campanita Para que sepáis Si ha llegado un video nuevo Vale Y sobre todo También no os olvidéis De decir Que idioma es El que he puesto Justamente aquí abajo En la taquillita Vale Podéis ver también Más que nada Mis redes sociales Y también aquí Justamente aquí Justamente aquí Tenéis mi canal De Twitch Donde podéis verme También online Que cuando esté En nivel 16 Y se pueda jugar Jugaremos todos juntos Ahí os espero chicos Muchas gracias por todo Y como siempre digo Cortamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!